34 casos de trabajo infantil se registraron en Mazatlán durante el carnaval 2020, informó la presidenta del sistema DIF municipal, Gabriela Peña Chico. Mencionó que todos los menores fueron entregados a sus padres luego de un llamado a la concientización, pues asegura los pequeños no deben encontrarse en esta situación, la cual consideró como un abuso. Sí, tenemos instrucciones ahorita precisas, inclusive ahorita la licenciada Alejandra Jauregui, que es la procuradora de la defensa de los niños y las niñas y los adolescentes aquí en Mazatlán. Ella y su brigada, acompañada también con el grupo de trabajadoras sociales y psicología, se va a dar un recorrido, se empezó desde el día de sábado y continúa. No hay un reporte todavía de cantidad ni estadísticas, pero sí se han detectado, yo pienso que Alejandra nos va a enviar el reporte dos o tres días, pero estamos trabajando en ello, realmente estamos enfocados en hacer valer los derechos de las niñas y de los niños. Por otro lado, mencionó que se estarán realizando operativos contra el trabajo en campos agrícolas, pues se tienen reportes de menores laborando en estas zonas. Tenemos una campaña de no al trabajo infantil, que ya les pasamos el reporte, donde obtuvimos 34 niñas y niños que se detectaron solamente en los días de carnaval. Vienen de Oaxaca, Acapulco, vienen del sur y vienen buscando estas fechas, exactamente, fiestas para venir y abusar. Para mí es un abuso el trabajo infantil, es un abuso los derechos de las niñas y de los niños. Entonces, este lapso de días de carnaval, hicimos una campaña diaria, intensa, todos los días, en todos los lugares y fueron 34 niñas y niños que detectaron. Peña Chico puntualizó que todas las denuncias y casos son emitidos a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Destacó y exhortó a denunciar en caso de presenciar algún caso de maltrato o trabajo infantil a fin de proteger a los menores. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. Gracias por ver el video.